Buenos días, ¿cómo va su mañana? ¿Cómo amanecieron este martes? Vámonos con el pronóstico del estado del tiempo para este día porque tenemos la aproximación de un nuevo frente frío, el número 9 al noroeste del país. Esto en combinación con la corriente de chorro subtropical, ocasionará lluvias aisladas y fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del país. Además, también tenemos canales de baja presión, uno que se extenderá sobre el sureste de la República Mexicana y otro sobre el occidente y centro de la República Mexicana. Junto con el ingreso de humedad de ambos litorales originará lluvias fuertes con descargas eléctricas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias y chubascos también en el noreste, occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Y finalmente tenemos tiempo contrastante. Se mantiene el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, pero también tenemos mañanas con ambiente frío durante la mañana y durante la noche también, así como bancos de niebla en zonas del centro y el oriente y sureste de la República Mexicana. Ahí está el pronóstico de tiempo. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana, porque tenemos cielo parcialmente nublado en la mayor parte de toda esta zona. Los Cabos con 32 la máxima, 25 la mínima. Chihuahua las mismas condiciones. Tenemos cielo parcialmente nublado con 30 la máxima, 14 la mínima. Tequila para ustedes. También tenemos cielo nubladito este día con 32 la máxima, 18 la mínima. Para San Luis Potosí tenemos temperaturas bajas, amanece a 9 grados la mínima y llegará el termómetro hasta los 29. Para Acapulco tenemos cielo parcialmente nublado también. Para este día, 25 la mínima y 31 la máxima. Y para Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, tenemos lluvias fuertes con posible tormenta eléctrica con 21 la mínima y 28 la máxima. Ahí están las temperaturas para este día, que sea un gran martes para todos ustedes. Vamos contigo, mi querido Paco. 7.37 de la mañana. ¿Cómo están allá en casita? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va su mañana de este martes? Que sea un gran día para todos ustedes. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo. Para la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado este día con una máxima de 27 y una mínima de 12. La imagen UV es alta en 5 puntos. A partir de las 8.50 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Para Guadalajara tenemos temperaturas máximas este día de 31 y la mínima será de 13. También cielo mayormente despejado para todos ustedes y la imagen UV será muy alta en 8 puntos. A partir de las 9.20 de la mañana hasta las 3.40 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día. Y para Monterrey, mis queridos regios tenemos una temperatura máxima de 29 y una mínima de 7. También cielo mayormente despejado para todos ustedes y la imagen UV es muy alta en 9 puntos. A partir de las 9.30 de la mañana hasta las 3.10 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día.